Estamos en la serie Dios está interesado en el desarrollo de nuestro liderazgo. El libro de Génesis dice que en el principio Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza y los bendijo y les dijo fructifiquen, multipliquen, llenen, sojuzguen y enseñoren. Es lo que estamos viendo en esta serie. Así que lo primero que hablamos en nuestra primera sesión fue la creatividad. Dios es el creador por excelencia y nosotros nos inspiramos en la creación y los diseños que vienen del corazón de Dios a nuestro corazón. En nuestra segunda sesión hablamos de que somos personas bendecidas para bendecir. Dios dijo los bendigo. Nosotros también somos de bendición a nuestra generación. Y nuestra tercera sesión estuvimos hablando de fructificar y los frutos tienen que ver con nuestras vidas. Mateo 7, 16 dice por sus frutos los conoceréis. Quizás tú eres como yo. No podemos distinguir un árbol solo porque lo vemos y decir este árbol va a dar. X fruto. Pues sí, algunos los conocemos, otros no. Pero un experto sí lo sabe. Quizás nosotros vemos las personas. Porque la Biblia ha hecho una relación entre las personas, los árboles y los frutos. Y dice que por los frutos conocemos a las personas, son el resultado. Pero para poder ser fructíferos nosotros tenemos que ir desde el inicio. Y por eso la tierra es importante. Número uno, donde sembramos, donde nosotros vamos a desarrollar nuestra visión es importante. No solo la tierra, sino la semilla. ¿Qué queremos cosechar en el futuro? Si quiero naranjas, voy a sembrar naranjas. Si quiero limones, pues siembro limones. Así que la tierra es importante, la semilla es importante. La cantidad que quiero cosechar también es importante. Porque a medida que yo siembro, dice la Biblia, si siembro escasamente, pues escasamente voy a cosechar. Pero si siembro abundantemente, abundantemente voy a cosechar. Entonces la tierra es importante, la semilla es importante, la cantidad es importante. También la cosecha es importante. La palabra nos muestra que si somos intencionales, tendremos una gran cosecha. Y algo que es una buena noticia para ti y para mí. Dios hace más abundantemente las cosas de lo que pensamos o en algún momento creemos que vamos a recibir. Y por último, pues también es importante el tiempo. Nadie tiene una semilla y al día siguiente está comiendo de los frutos en su mesa. No, todo tiene su tiempo. Como dice el libro de Eclesiastes, capítulo 3, todo tiene su hora debajo del sol. Hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Y quiero animarte porque a veces los frutos van a demorar algún tiempo. Pero dice la Biblia que debemos esperar, anhelar cada una de esas promesas porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Jesús dijo, yo soy la vid, usted de los pámpanos. Mi padre es el labrador. Y dice la palabra que él nos limpiará para que nosotros demos muchos frutos. Entonces hay periodos en nuestras vidas que para poder ser fructíferos, el Señor viene con una poda. Viene con una tijera, nos corta. Y en algún momento quedamos como medio feitos, ¿verdad? Después de una poda, no sé si en algún momento te ha tocado cortar una mata o podar una mata y queda un poco fea. Pero con el tiempo, los lugares donde podaste comienzan a tener muchos brotes de muchas otras ramitas y la planta se pone hermosa. La Biblia dice que él nos limpiará para que nosotros demos muchos frutos. Te animo como alguien que está desarrollando tu liderazgo a ser fructífero. Que el Señor te bendiga. La Biblia dice que él nos limpia a ser fructífero.